Continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H Continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H Deseándote mucha buena vibra Copas Los enamorados Bastos Copas Diez de bastos, nueve de copas, los enamorados Esto habla como un cuento de terror Alguien a escondidas mostrando un rostro dulce Donde tu vives Por donde tu trabajas O con quien tu te relacionas Muy Pero muy cerca Esta intentando Estaba buscando la forma de que tu te separes de tu mujer o de tu marido Copas Estos son maldiciones generacionales Esto habla de maldiciones generacionales Me explico Esto habla cuando algo heredaste tú De tu árbol genealógico, de tu padre o de tu madre Mi pregunta Tu papá como falleció Tu mamá como falleció Están vivos Gloria a Dios Tus abuelos Uno de ellos como falleció Están vivos Gloria al santísimo sacramento del altar Tus bisabuelos ¿Cómo fallecieron? Esto habla de una maldición generacional No es de ahorita Y esto habla del primogénito de la casa Uno de ustedes estuvo a punto de tener un accidente fuerte Uno de ustedes estuvo a punto de pasar algo importante en sus vidas Uno de ustedes estuvo a punto de pasar por un momento crucial en la vida Uno de ustedes estuvo a punto de pasar un momento muy pero muy complicado en sus vidas Y fíjate Copas Aquí los ángeles me anuncian Que tú vas a vivir unas intensas Unas intensas situaciones en horas de la noche Entre las 11 y las 12 de la noche Vas a vivir unas intensas situaciones Unas intensas horas antes de las 10, 11 de la noche Veo que en un cruce de cuatro esquinas Vas a ver algo que te impresiona En un cruce de cuatro esquinas Vas a ver algo que te va a impactar Yo percibo Aquí dice copas, copas, copas Aquí tú vas a hacer la compra en una tienda online Y en horas de la tarde Van a llevar la compra a la puerta de tu casa Pero va a faltar algo Va a faltar algo Va a faltar algo Los enamorados Copas, bastos Hoy vas a querer como cocinar Vas a realizar un pedido De algunos condimentos O vas a ir a comprar algunos condimentos Cuidado Vayas y extravíes tus papeles Tu cartera Tu ID Tu residencia Tu pasaporte O vayas a perder un documento Muy, pero muy importante Aquí veo Hay una persona llegada a ti Que te va a presentar a alguien Que se va a enamorar de ti Se va a enamorar de ti Se va a enamorar de ti Y ustedes van a tener una relación en secreto Una relación en secreto Copas La sacerdotisa Bastos Veo que Aquí hay un amigo O una amiga Que te va a revelar un secreto Te va a revelar un secreto Copas La carta de la sacerdotisa Aquí Un amigo O una amiga tuya Te va a hacer una llamada telefónica Para revelarte un secreto Y también Para reclamarte Porque Tú te has alejado de ella O te has alejado de él Porque te has apartado Tú le vas a encender dos velas blancas A un santo Porque necesitas conseguir pareja Necesitas tener a alguien Necesitas encontrar a alguien Necesitas tener a alguien Oros La rueda de la fortuna Riqueza Abundancia Vas a hacerle una oración A un santo de luz Para que te haga el milagro Para que llegue el dinero a tu mano La prosperidad Y la abundancia Y la abundancia Vas a hacer un negocio Que va a traer para ti Mucha pero mucha prosperidad Vas a hacer un gran negocio Que va a traer para ti Mucha Pero mucha prosperidad Veamos En la parte de La salud En la salud Oros Copas Veo que Te pregunto Tú eres donante de órganos Tú eres donante de órganos Yo te haré un consejo Yo 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 Ten cuidado Ten cuidado Usted Haga un documento Con un abogado En secreto Con su Con su familia O con su pareja Escúchame Escúchame Tú eres un donante de órganos Ok Tú Mi consejo Mira que Métete en esta En esta sociedad Que no sé qué Que aquella esta sociedad Tú la conoces Tú sabes cuál es Es seria Haces un documento legal Que por cualquier eventualidad Tú tienes que hacer un tross Háblate con un asegurador Un asegurador Una persona que Que te asegure Haz un tross Un documento Que tú decidas Quién Toma la decisión En tu vida Para cualquier eventualidad Porque hay personas Que por ejemplo Quedan en estado vegetativo Entonces como tiene tantos hijos Uno decide Decide El otro Uno tranca Uno tranca Entonces hay problemas En eso Hable con un asegurador Haga un tross Y haga un documento legal Donde usted pone Mira Fulano de tal Para cualquier eventualidad Para cualquier eventualidad En mi vida Decide Si desconecta O no desconecta El aparato Que pudiese en cualquier momento De la vida Uno pasar Tú me entiendes Háblate con un asegurador Y si vas a ser donante De órganos Háblate con un asegurador Un abogado Háblate con un documento legal Si por ejemplo Por casualidad Por cualquier eventualidad Tal cosa Así así Asado Cedo los derechos A fulano Fulana Para que en mi nombre Si hay un órgano Un no sé qué cosa Esto aquello Lo otro A través de esta persona Puedan hacer la gestión Para donarlo A quien le haga falta Pero No lo hagas Hacia la mero primera Sepa bien con quien lo hace Asesores Este es un país Que te da inteligencia Aquí en este país Yo he sabido tantas cosas He visto tantas cosas Que me han ayudado a mí A entender Muchas y muchas cosas Háblese con su abogado Con su médico Y sobre su salud Si usted va a hacer A usted le van a hacer Un trasplante Amén Por la gloria de Dios Amén Ahora Tú estás bien Te vas a constituir En donante de órgano Asesórese bien No haga Cosas a lo loco Haga cosas Que de verdad Sean importantes Porque aquí habla Que de repente La vida Estamos Y no sabemos Entonces Es importante Que tú sepas Qué vas a hacer con tu vida En la parte de tu salud Yo tengo que hablarte Cosas muy drásticas Tengo que hacerlo ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo No te voy a mentir Por ejemplo Tú sabías Que tú tienes que Preservar tu vejez Tienes que tener Un plan de ahorro ¿Tú sabías? Ok Sépalo ¿Tú sabías Que tú tienes que Tener un seguro De vida Hospitalización Cirugía Maternial ¿Sabías? Sépalo ¿Tú sabías Que hay personas Que tienen mucho dinero Y tiene tantos hijos Que los hijos? Que los hijos De repente El señor queda Conectado A un aparato Y entonces No se ponen de acuerdo Todos porque nadie Quiere que se muera Y tiene ya que partir Tú sabías que hay un documento legal Que hay un trost Un documento legal Que tú puedes Organizar tu vida Por ejemplo Poner los bienes A nombre En un trost Para que cuando Por ejemplo Una persona fallezca El Estado no se quede El Estado no meta la mano No meta la garra Bueno Entonces hay un trost Asesórate Asesórate Con un abogado Que te pueda dar La ayuda Entonces En la parte de la salud Tienes que estar pendiente Hermano En la parte económica Te veo dinero Bastos Un ser de luz Va a poner mucho dinero En tus manos Un ser de luz Va a poner mucho Pero mucho dinero En tus manos Hay un espíritu Que va a hacer Que tu suerte cambie En la parte laboral Muchas puertas Se te van a abrir A nivel económico Mucho dinero Vas a ganar Pero prepárate Porque hay demasiadas Sanguijuelas En lo laboral En lo laboral Yo sé que tú vas a tener Una buena semana de trabajo Vas a ganar dinero Vas a tener dinero Te va a ir tan bien Que de repente Los altibajos Que has tenido anteriormente Vas a poderlos suplir O sea Hoy Es un día Para que el dinero Para que la suerte La abundancia La prosperidad La riqueza Y el éxito Lleguen a tu vida Para que la prosperidad El éxito Y la abundancia Lleguen a tu vida En lo laboral En la parte laboral En la parte laboral Te veo dinero Te veo dinero Veo que Se te van a aparecer Nuevas oportunidades Para invertir Tus jefes Van a estar contentos contigo O Vas a renunciar Y vas a montar Tu propio negocio Yo te dije Escucha Esto es bastante fuerte Pero es importante Que lo sepas Veamos En el amor Oros Copas Y bastos En el amor Tu no puedes Aceptar una mentira Si aceptas unas Aceptas miles Entonces Aquí habla Hay cosas Que están ocultas Tu te quedas callada O callado Para no perder A tu pareja O te quedas callada O callada Te haces el tonto Como para no perder A tu pareja Aquí Tu tienes Vos y voto Tu tienes derecho A opinar Tu tienes derecho A opinar Tu vas a perdonar Tristemente Vas a perdonar Un desliz Porque no vas a querer Dejar tu matrimonio No vas a querer Perder tu hogar No vas a querer Perder Lo que con tanto sacrificio Has construido Con dedicación Con esmero Con amor Y con afecto Entonces En el amor Veo que aquí Tu relación Quiere respeto Tu pareja Quiere respeto Váyanse a una fiesta A un compartir Libérense Suéltense el estrés Quítense lo malo Vamos a romper la piñata Vamos a darle con todo Sabor Rico Maravilloso Y especial Vemos aquí Los enamorados Solteros Vas a estar Con una persona Que es más madura Que tú Vas a estar Con una persona Que es más Consciente que tú Y te va a llenar de amor Te va a poner en tu posición Te va a dar la estabilidad Que tanto te mereces Divorciados Te vas a comprometer Con alguien Vas a hacer Un tremendo negocio Que te va a traer dinero Y veo que Empieza tu cuenta Tu cuenta bancaria A bultarse Primer de ganato Del signo De cáncer Vas a viajar Vas a tener dinero Va a haber una guerra Un conflicto económico Por asunto de dinero Prepárate Ahorra Guarda Invierte Porque pronto Viene mucha Pero mucha Estabilidad económica Para ti Segundo de ganato Oro Copas Oros Te lo dije Organiza tu vida Porque por muy dura Que sea la verdad Por muy dura Que sea la verdad Es necesario saberlo Tiene que ver con dinero Tiene que ver con la familia Y tiene que ver Con tu posición económica Te veo Que empiezas A tener posición económica Tercer de ganato La manzana de la discordia Vas a tener poder Vas a cumplir una promesa En tierras lejanas Y alguien se va a sentar A hablar contigo De negocios Se va a sentar A hablar contigo De dinero Y se va a sentar A hablar contigo De mucho placer Señoras y señores Ya regreso con los amigos Y amigas Del signo De Leo